Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, 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 ahora sí. ¡Gracias! Si yo no tenía el piso, yo no tenía el piso. ¡Ah, menos de nada! ¿Te lo ponen el rey? ¿Cómo estáis, papá? Yo vine a la casa de Dios, este chavo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Ve-sí, papá? Me lo hice si, papá. No te lo pasaron. Maté, venga, venga. ¿Me lo hago, papá? No te lo pongo. ¡Vamos! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es el M3? ¿Abrimos? No, es el M3. ¿Te duermen o no? No es el 20. Una batería alargadita. Una batería alargadita. Una batería alargadita. Por favor. Esta alargadita. ¿Eso está rotiendo? Obviamente, está rotiendo. O sea, es una batería. Ya no está tirada para ver más. No, no, no. Toda la va a ver. Aquí les ya conés. Otra. ¿Cómo está en el cuerpo? ¡Gracias! A mí no me duele. Digo yo no tener piso y hoy no me duele. A mí no me duele nada. Se lo pone a él también. A mí no me duele. Yo vengo a tirar la casa de Dios. Que tal, poca, poca, poca. Que tal, poca, poca. Que tal, poca. Venga, 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 venga. Digo, venga, venga. Venga, venga. Venga. ¡A ver, no sé qué hay, no sé qué hay, no sé qué hay. ¡Uy, dos, dos, tres! ¡Nos se pueden! ¡Qué alegría! ¡No, no, no! ¡No! ¡A mí me da igual! ¡A mí me da igual! ¡Esta mañana ha habido peleas! ¡Esta era! ¡Esta era! ¡También partaba eso! ¡Mira! ¡No! No, 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 se ha quedado, se ha quedado, se ha quedado, ah, se ha quedado abajo, entonces nos vas a ver, ¿Tú crees que viene con otro de ellos? ¡Véntame una! Bueno, pues vean, que vuelven a caer, pero yo te digo un duro. ¡Claro! 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 ¿Tiene el delirante? ¡Claro! 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 ¡Para ti, cariño! ¡Toma! ¡Para ti, cariño! ¡Esa te la pala! ¡Eh! ¡Ya duerme! ¡Tiene, tiene, tira! ¡Más mía, tira! ¡Más mía, tira! ¡Más mía, mía, de mi alma! ¡Mía, mía, mía! ¡Mía, mía! ¡Ahora! ¡Este que es más bueno, que se juegue! ¡Mosotros nos habéis jugado! ¡Mía, mía, mía! ¡Mía, mía! ¡Mía, mía, 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 mía! Yo tengo cinco. ¿Qué es lo que pasa? ¡Shh! ¡Apulencia! 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 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1, 1. 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1. Pero bueno, ahí está bien. Yo vine a la casa de este chavo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Gracias! 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 Es de villa de mi alma ¡Gracias! ¡ Scottish! ¡Gracias! 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 Algo para ellos! ¡Claro! ¡Hala! Mira, cariño, cerrado. ¡Hala! ¡Cata! Yo tengo cinco. ¡Cata! 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 Venga, cariño, cerrado. ¡Cata! 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 No hay doble. No tengo otra. ¿Listo? ¿Listo? Hola, Paco. Bien. 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 Ahora sí. Ahora sí. ¡Acuarto! Piasa. ¡Piasa! Piasa… ¡Piasa! 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 ¿Qué tal? ¿Cuál es tu camino? ¡Piasa! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 2, 2, 1 2, 2, 3, 2, 1 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, no, ponlo, ponlo, ponlo. ¿Qué es C? ¿De tu hermano no? No, no, no. Una batería alargadita. Una batería alargadita. Por favor. La alargadita. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué ha pasado? No, no, se ha acabado. Ah, se ha acabado el problema. ¿Vas a ver? Aquí hay una confundida. Aquí me he confundido. Aquí me he confundido. Y si no te ha pasado con el contenedor. Pero... Si yo cojo el caen, seis pichas hay que buscar. Está apuntando la pichas. Pero si yo te mierda, va. Ya quedas con las pichas. ¿Qué más? Si me moca los copines. Si yo estoy apuntando, después de decir a la calle, que ha 그래도 pulado. ¿Tú crees que tiene por qué es? Vente, en una fonte. Espérate. No te pongo en la calle pues no te pongo. ¿Es fácil? Ah, no. Se preocupa mucho. Tiene de mi mente. Que todos aquí lo todos vamos a... No, 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 no. Uy, toma, pero voy a recalcar que no puede. Ahí va. Ahí va, ahí. Pa' ti cariño. Pa' ti cariño, Lín. Toma, pa' ti cariño. ¿Eh, cabrones? Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, cariño, mira. Ahora este que no va a poner. Cuando se juegue. Jajajaja. Pa' ti cariño. Mira, cariño. Para cariño. No, 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 no. Álava. Álava, álava. ¡Vaya! ¡Hala! El amigo tiene que pagar. ¡No lo ha hecho yo! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Vamos al cuartel! ¡Pero, cariño! ¡Cerrado! ¡Hala! ¡Estaca! Yo tengo cinco. ¡Salvada! Yo tengo cinco. ¿No? ¡No! ¡Esto es una pesa! ¡No nos lo contamos! 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 ¡Mira! 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 ¡Venga, cariño! ¡Venga! ¡Venga, yo voy a la coa! ¡No hay doble! ¡No hay doble! ¡Sí! ¡No hay doble! ¡No hay doble! ¡No en la casa de su participación! Ya la lavadora De lavadora ¡Dio ver! ¡Ahí va! ¡Ahí es! ¡Gracias! ¡Gracias!